¿Qué tal amigos caballistas? Bienvenidos a una patada más desde aquí, desde la Quinta del Conde, con la compañía de Inesperado y vamos a continuar hablando sobre estos productos que nos ayudan en el bienestar de nuestros caballos. En una patada anterior le habíamos hablado de las botas Catago y ha sido mucho el interés que ha generado entre los amigos caballistas que nos ven. Nos llamó mucho la atención y decidimos traer una serie de artículos que van a tener como finalidad poder proteger las patas de nuestros caballos si los consideramos como atletas que hacen un esfuerzo físico inmenso y que necesitamos, como a todo atleta, protegerles sobre todo las patas. En esta ocasión les quiero mostrar un producto innovador. Son de la línea Kool-Aid. ¿Por qué digo de la línea Kool-Aid? Porque Kool-Aid hace varios productos. En esta ocasión les voy a presentar unas vendas de polo que tienen una característica muy particular. ¿Y cuál es? Si les interesa, quédese con nosotros y vamos a hablar sobre las vendas de polo Kool-Aid y cómo benefician las extremidades, la salud, el bienestar de nuestros caballos que consideramos atletas de alto rendimiento. Quédate con nosotros, vamos a hablar de ellas. Habiendo hablado de los beneficios de las vendas de polo Kool-Aid, vamos a ver en detalle de qué consta y cómo funcionan y además para qué son buenas. Vamos a poner esto por aquí, en lo que yo les muestro esto. Una venda, si la cámara se acerca, vamos a ver, es una venda, pueden ver aquí que está enrollada, tiene un velcro. Una venda que aparenta ser una venda normal y corriente, pero no lo es. Es una venda que está hecha de un material que absorbe y que mantiene la temperatura. Esta media o esta venda la vamos a utilizar para terapias en frío. Hay ocasiones en que nuestro mismo veterinario nos dice, van a dar una terapia en calor o van a dar una terapia en frío. Sabemos que el frío es antiinflamatorio, ayuda a evitar que suba la temperatura. Cuando trabajamos un caballo muy fuerte, que queremos que el caballo mantenga esa temperatura en ese periodo de enfriamiento, vendas como esta van a ayudar mucho. Sobre todo cuando nuestros caballos se ejercitan, su temperatura ha subido, su latido es tan alto y necesitamos que el caballo se vaya enfriando, estas botas, estas medias o estas vendas, discúlpeme, son maravillosas. Se usan de dos maneras. Las podemos utilizar sencillamente frías o podemos congelar para que sea un frío más intenso. Usualmente, cuando hacemos terapias en frío, se aconseja que se hagan solamente por 10 minutos. No más de 10 minutos, a menos que su veterinario le indique lo contrario. Es como cuando sumergimos las patas de los caballos en hielo, no debiéramos permitir que pase de 20 minutos. En el uso de estas vendas, lo vamos a hacer única y exclusivamente por 10 minutos. ¿Y qué vamos a hacer para que ellas sean efectivas, para que ellas funcionen? Veamos. ¿Cuál es su composición y cómo la ponemos, cómo la aplicamos al caballo? Mírenla de cerca, observen que la cámara se pegue. Es una bota, es una venda porosa, completamente porosa, y está hecha de un material que absorbe humedad. A la misma vez que absorbe humedad, está hecha de un material que hace que la temperatura dure más. En esta ocasión, frío. ¿Cómo lo logramos? Si lo vamos a usar solamente con frío, un balde con mucho hielo, con agua, lo revolvemos bien. Y cuando esté bien fría, sencillamente abrimos nuestra venda completamente y la sumergimos en el agua fría. La vamos a dar un rato, la sacamos, volvemos y la enrollamos y ya enrollada, vamos a procurar que bote el exceso de humedad, el exceso de agua. Ella sencillamente va a botar el exceso de agua y vamos a aplicar la venda sin pat, la venda sobre la pata. Vamos a vendar la pata, vamos a aplicar, a poner el velcro y vamos a darle nuestro caballo con la pata vendada por 10 minutos. Va a tener una terapia en frío para, como dije anteriormente, ayudar que la temperatura corporal, sobre todo en el área de las patas, que sabemos que es tan importante. Pongamos un ejemplo, dimos un trabajo bravo donde el caballo trabajó de una manera muy intensa, hacía mucho calor y cuando terminamos estamos preocupados, no queremos que la temperatura suba mucho. Sabemos las consecuencias que eso podría tener, hasta en el peor de los casos, una laminitis. ¿Qué hacemos? Vamos a bajar la temperatura de esas patas, vendamos nuestro caballo y ya sabemos que por 10 minutos va a estar trabajando la venda fría, ayudándonos con el beneficio de bajar la temperatura. Hay otra manera de utilizarla. Sencillamente abrimos nuestra venda, la mojamos, le quitamos el exceso y la ponemos en el freezer. La vamos a poner en el freezer, más o menos por 10 minutos, la sacamos, obviamente la temperatura va a estar mucho más fría y volvemos, vendamos el caballo o la pata, las extremidades del caballo con la venda y la dejamos por 10 minutos. Digamos que nos gusta mucho el producto, que nos gustan mucho los resultados y que los queremos usar con frecuencia. Pues ese mismo día que lo aplicamos, la limpiamos bien, la volvemos a humedecer, la metemos en un Ziploc y la metemos en el freezer. ¿Por qué el Ziploc? Porque ya cuando vamos a tenerla en el freezer por mucho tiempo, el manufacturero recomienda que la sellemos en un Ziploc y la guardemos en el freezer. Va a estar por más tiempo. Recuerden que anteriormente le dije que iba a estar más o menos 10 minutos. La sacamos y fría como está, después que trabajamos nuestro caballo, lo vendamos. Es un producto maravilloso, los beneficios son muchos, fácil de utilizar, no tenemos que estar buscando hielo, no tenemos que estar reemplazando hielo. Sencillamente con mantenerla fría por un tiempo, la acomodamos, los 10 minutos que la terapia se indica, que sea por 10 minutos, nuestro caballo va a tener ese beneficio de bajar la temperatura para que tengamos caballos con mayor durabilidad. Los caballos tienen la habilidad natural que sumada al entrenamiento logra unos resultados en la modalidad o en la disciplina que usted prefiera. Pero el cuido y el procurar el bienestar de ellos nos va a permitir que la durabilidad del ejemplar en aquella función que él lleva a cabo sea por mucho más tiempo. No tener caballos lastimados para que podamos disfrutar de ellos lo más posible. Cuando yo hablo de temas como este, la mayor parte de las personas, inclusive yo, pensamos en caballos que hacen un deporte en particular, alguno en particular. Y siempre me gusta resaltar el hecho de que no es solamente para eso, caballos de paseo, nuestros caballos de paseo son los que mayor felicidad le brindan al propietario. Y tenemos que tenerlos también y procurar que estén en las mismas condiciones de salud y de bienestar que nuestros caballos de competencia. Así que las botas Kool-Aid con su beneficio de terapia en frío son un artículo que puede traerle mucho beneficio a su caballo y como resultado a usted como caballista para que pueda disfrutar más de ello. Yo espero que esta patada les haya gustado. Fue aquí en la Quinta del Conde con el auspicio de Aperos 4J y con la compañía de Inesperados, que ya hoy se trabajó y está rendido. Vamos a mojar nuestras botas Kool-Aid en frío y se las vamos a poner para que se recupere. Yo espero que ustedes lo hagan también y que nos veamos en la próxima patada. Resoplo o relincho. Siempre desde aquí, desde la Quinta del Conde.